Les presentamos las noticias del fin de semana. Presos de seis cárceles de Ecuador liberaron a casi 60 guardias y policías que tenían retenidos tras una remetida de bandas narco que usan las prisiones como centros de operaciones en un país cada más violento. Los 50 agentes y los 7 policías ya fueron liberados, pasaron por evaluaciones médicas para verificar su estado de salud y están a buen recaudo. Sala ordena enviar a juicio a la exdiputada Estela Alonso. Sala ordena enviar a juicio a la exdiputada Estela Alonso, acusada por un aparente caso de corrupción por investigaciones de la Fiscalía de Delitos Electorales. Grupo de personas presenta documento y solicitan renuncia de Consuelo Porras. Un documento con más de 100.000 firmas es presentado por un grupo de personas frente al Ministerio Público, en el que piden la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras, así como investigadores de la Fiscalía Especial contra la impunidad. Bernardo Arevalo denuncia un golpe de estado en curso. Bernardo Arevalo, presidente electo de la República de Guatemala, por medio de un comunicado oficial aseguró que existe un grupo de personas que, pese a los resultados oficializados por el Tribunal Supremo Electoral, continúan negándose a aceptar esta elección. Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niega a aceptar este resultado. Indicó Denuncian ante el Ministerio Público al Registro de Ciudadanos y JD del Congreso. Particulares e integrantes de la Red Nacional de Comisión y Colectivo Ciudadanos por la Transparencia y Providar presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la Junta Directiva del Congreso de la República y el Registro de Ciudadanos por señalamientos de abuso de autoridad. Ministro de Finanzas entrega al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2024 Edwin Martínez, titular del Ministerio de Finanzas, entrega el Proyecto de Presupuesto 2024 que asciende a $124,880 millones. Para más información visita nuestra página www.isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Velo.